Pablo de Anda nos comenta, vaya violadón que te pegó Carlos Muñoz, sin saliva, sin nada, que me la dejaste... Vaya violadón, pues... Pues sí, ¿no? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? En este video vamos a ver a Julio Llero y a Carlos Muñoz reaccionar al video que Julio Llero subió sobre cómo gastó todos sus ahorros, que en ese entonces eran 15 mil pesos, en un curso de 5 horas con nuestro gran máster Muñoz. Y también en este video, curiosamente, dicen que en 5 meses él obtuvo un millón de pesos, gracias a que pagó 15 mil por Carlos Muñoz, lo cual todos sabemos que es una mentira, y de hecho este video lo borró de su canal, no está en ninguna parte, así que perdón porque está súper chafa la calidad, se ve malísimo, ya sé, pero fue lo mejor que pudo obtener dado las circunstancias. Así que veamos el video. Retorno de inversión de 15 mil pesos a un millón de pesos en 5 meses. Mi querido Diego Cabrales López, ese millón de pesos es el que te falta y por el cual estás emputado y por eso estás haciendo comentarios pendejos. Al güey con el comentario más chingón que tú escojas, le vamos a dar una beca de 15 mil pesos para otro curso. O sea, 15 mil pesos para un curso. Aquí va de nuevo con sus becas que... O sea, yo pensaba que iba a decir para universidad o para libros o no sé, o sea, algo que realmente le sirva a la gente. No para un curso donde vas a ir por 5 horas a perder tu tiempo a escucharlo hablar de su vida. Prácticamente eso es lo que hace. ¿Me vas a pagar los honorarios de este video? Le vamos a pagar los honorarios por este video porque ustedes lo pidieron. Nadie lo pidió. Y porque ahora tienes dinero para pagarlos, güey. Eso es lo primero que tienes que decir en el video. ¿Cómo ha sido tu transformación de Chairo a Fifi? ¿En cuánto tiempo? Por favor, dejen su comentario si quieren que Julio haga el video oficial de Chairo a Fifi. Estamos transformándolo poco a poco. Y bueno, qué bueno que te ha ido bien, güey. Te felicito. Yo la verdad me siento mal por Julio Llero. O sea, se siente mal porque creo que es un buen chavo. Creo que intenta o como que quiere hacerle cosas bien. Pero Carlos Muñoz no sé qué hechizo le tiene. No sé por qué sigue ahí. Y se le va para haciéndole bullying todo el tiempo. Vamos a ver este pedo. Pues básicamente, yo subí un video hace el 14 de abril de 2019, amigos. Por favor, esto lo vas a ver en pantalla. Esto lo está viendo en pantalla. Ve nada más la gorra y la chamarra de Chairo que traía en ese momento. No puede ser la transformación. O sea, antes de ver los comentarios, ve la transformación, güey. ¿Te crees la misma persona, güey? Güey, la misma, la sigo teniendo la gorra, güey. O sea, pues qué mala, güey, la, o sea. No llevamos ni tres minutos y ya Carlos Muñoz lo insultó como tres veces. Y es lo que hacen, ¿no? Te hacen ver o te hacen como creer que te hicieron mejor. No es como que mira cómo estabas antes. Antes estabas de la chingada. Mira tu ropa, cómo te vestías antes. Y ahora, mira, ahora ya haces esto, haces aquello. Mira lo que te ha ayudado a lograr. Mira cómo te ha ayudado a hacer esto y aquello. No, es como que le quiere enseñar a Julio lo que supuestamente le ha ayudado a hacer. Cuando es obvio que son todas mentiras. Un millón de pesos en cinco meses por haber conocido a Carlos Muñoz simplemente no es cierto. Igual la chamarra esa, güey. Bueno, pues el 14 de abril subimos este video en el cual fui a la primera conferencia del señor Carlos Muñoz. Que es una de sus mejores conferencias vendidas en la historia. Todas las cosas que hacemos son extremadamente exitosas, Julio. Todas. 50 tendencias del futuro. 20 personas. ¿Cuántas? 25. No, yo creo que éramos como 50 personas. No eran 50, eran como 20. O sea, el video que subió Julio lo borraron. Pero yo lo tengo en mi canal. Y ahí pueden ver que no eran tantas. O sea, sí eran muchas. Pero muchas pagaban de que el curso más bajo, ¿no? Que creo que le decían el curso o el nivel Bill Gates o algo así, no sé cuál. Pero a este nivel, el nivel de 20 personas era el nivel de Elon Musk. No sé por qué le usaron ese nombre. No tienen permiso de usar ese nombre. Pero lo usaron. Entonces sí, eran 20, 25. Pero obviamente Carlos tiene que inflar sus números por su ego. Era un evento caro. Era un evento de nicho. Era un evento para abrir la mente. Pero todavía mucha gente no entiende el valor del futuro. Pero dale, a ver, ¿qué es lo que vamos a reaccionar? Básicamente, pues bueno, aquí mucha gente empezó a ver este video. Este video ahorita tiene, bueno, 136 mil views. Y básicamente, pues hay muchos comentarios. Con esos puros views, güey, ya se pagaron los 15 mil pesos. Yo creo que ya se pagaron de pura view. O sea, me debes lana ahí. Este video es básicamente Carlos Muñoz haciéndole bullying a Julio Yelo. Eso es todo el video. Pero en cuanto a los views, no fue suficiente para pagar los 15 mil pesos. O sea, para que te den una idea, es entre un dólar y dos dólares por cada mil reproducciones. Entonces, digamos que dos. Dijo que tuvo 130, creo. Por dos, 260. Por 20, 5 mil 200 pesos. Más o menos. Entonces, y eso fue, no sé cuánto fue este video. Pero eso fue mínimo cinco meses. Seis meses, tal vez. O sea, no fue para nada instantáneo. En un mes. O sea, no. Nada que ver. Pero por este video. También por las regalías de ese video. Y por usar mi barba, güey. O sea, y por colgarte de todo el éxito que hemos tenido. Pues bueno, el primer comentario. Hagan un cálculo de la deuda total que tiene Julio Yelo conmigo y déjenmela aquí en comentarios. Es que no es comentario. Dice, no mames, creí que la gente que mantenía a los pastores era pendeja. Pero esto ya es otro nivel. Pues mira, yo creo que de entrada me gusta que me llamen pastores. Mucha gente en inglés es como que se molestaría. Yo siempre he sido pastor de los emprendedores. Me siento pastor. Pastor es el que va evangelizando. Y si yo estoy evangelizando a la gente que tenga negocios, qué chingón que me menciona un pastor. Ahora, si me están dando dinero es porque están viendo el valor. Lo bonito de los negocios es que la gente no va a dejar dinero. No, imagínate lo que piensa ese tal César Alexis Landero del güey que me dejó 10 millones de pesos en el fondo. Un saludo. O sea, imagínate lo que piensa el güey que me dio 10 millones de pesos en mi fondo, güey. Que tengo varios clientes esos. ¿Qué dirá? Lo que pasa es que su mente chica no entiende que tienes que invertir en algo para obtener valor. Y obviamente si inviertes algo y no te da valor, pues dejas de invertir. Pero pues este güey nunca se va a invertir en nada. O sea, no. Che mentalidad jodida. La gente no invierte. Bueno, no gasta más bien en Carlos Muñoz porque ven un retorno de inversión. Eso creen que van a ver, pero eso no van a verlo. O sea, la gente que invierte en Carlos Muñoz es gente como Julio Llero. Que si no ven, no me he visto el video de él que tengo en mi canal. Veanlo. Porque se ve como él desde el principio estaba súper feliz. Estaba súper emocionado. Dijo que iba a ser millonario. Que iba a ir con el máster Muñoz. Que lo iba a conocer. Sentía súper así increíble. Él súper feliz de verlo y todo. Entonces así es la gente. Por eso lo hace. Porque creen y les venden esta idea. Les venden el sueño. De que al pagar su curso de 15 mil pesos. Van a obtener la respuesta. O el secreto. O la guía. O no sé. O sea, van a obtener algo. Y lo que pasa después. Muchas veces. Es de que ellos sienten que al ir a estos cursos. O al comprar estos libros. Están haciendo algo. Ellos creen que al ir a estos eventos. Cursos, libros. Lo que sea. Están trabajando en sí mismos. Y eso no está pasando. Van a eso como por seis meses. O hasta un año. O tal vez más. Y después de repente se paran. Y se dan cuenta que no han hecho nada. Han ido a mil cursos. Han gastado un montón de dinero. Han comprado todos sus libros. De millonario. Y el secreto. Y todo esto. Y después se dan cuenta que. Oye, ¿sabes qué? No he hecho nada con mi vida. Me lo he pasado. Literalmente pagándole a estos gurús. Por información que en realidad no me sirvió para nada. Vamos con el siguiente comentario. A mí me gustan las respuestas. Costo y el precio de la ignorancia. 15 mil pesos. 5 horas. Mira, te voy a decir. Te voy a decir. Hay un costo más grave que ese. Que es el costo del tiempo, güey. En los últimos. Vamos a llamarle. Tres años. Has aprendido algo. Te sientes diferente. Sí. ¿Cuánto pagarías, güey? Por regresar al pasado. Y tener a tu yo dentro de cinco años. Y tenerlo sentado por cinco horas. Sí, no. Ni siquiera lo puedo calcular. Calcular. Me encantaría eso. Creo que me ahorraría un tiempo bien cañón. Y es invaluable, güey. Te regalé esas horas de mí por 15 mil pesos. Una pinche gaga. Y esta gente no entiende. Porque entonces todo lo va a recorrer con el tiempo. Con su experiencia. Eso va a tardar años. Entonces, lo que estás pagando no son las cinco horas, pendejo. Lo que estás pagando es la experiencia de un mentor que te trae tu versión del futuro y te la corta y te la entrega así en la mano. 15 mil pesos y todavía cree que es gratis. Y regalado. Claro que no. Está carísimo. Lo que dice es cierto en el sentido en el que si alguien te ayuda con tu negocio, con algún tip, algún consejo, lo que sea, para que tengas que... O para evitar que hagas algunos errores, está perfectamente bien y es valioso. Pero lo más probable es que para tu negocio, Carlos Muñoz no te va a ayudar para nada. Y por 15 mil pesos por cinco horas, mucho menos. Porque él no sabe nada de eso. Él no sabe nada de ningún negocio de la vida real. Si él sabe de cursos, él sabe de videos de YouTube. Así que si tu objetivo es hacer cursos, no sé, como un Jorge Serratos, como el Capi, Mauricio Benoist, toda esta gente. Entonces sí, ve con Carlos Muñoz porque él va a saber hacer esto. Él va a saber estafar. Él va a saber cómo crear un culto, no su tribu, como él le dice. Eso sí. Pero cualquier otro negocio no va a servir para nada. Y se nota porque Julio Hierro, por ejemplo, era un chavo normal. Él gastó todos sus ahorros, 15 mil pesos, en un curso de cinco horas con Carlos Muñoz. ¿Y el resultado cuál fue? ¿Su negocio? No sé, ¿su propio negocio? ¿Su restaurante o cualquier producto o servicio que sea realmente útil para la gente? No. El resultado fue que él quiso crear su agencia, su consultoría, vender cursos en línea, enseñarle a la gente sobre negocios. Y con ninguna experiencia. Todo directito a la boca. Échale. David Beltrán Álvarez nos dice... El precio de la ignorancia es no leer libros de emprendimiento, finanzas, inteligencia emocional. ¿Lo conoces al güey o por qué haces a vos? No, ni puta idea, pero pues a la hora de hablar, ¿no? Ah, pensé que él tenía una voz así muy particular. Ventas que a la vez es más barato que un curso de 15 mil pesos. Siento que un libro cuesta máximo 500 pesos. Ahí se ve la ignorancia de la gente que al ver a una persona tiene los huevos de chutarse los libros y vender ese conocimiento. Bueno, tienes razón en eso, en la parte final, pero hay una cosa que el libro no te entrega. Que el libro no te entrega el recorrido práctico. Entonces, el libro es muy bueno, obviamente. El libro te da un empujón. Pero después viene el trabajo práctico y ahí es donde te atoras. Entender cómo destrabar el trabajo práctico que se hace en ese nudo es la razón de por qué es importante interactuar con el autor. Interactuar con el mentor. El libro no te va a terminar de resolver. Que aparte, normalmente la gente se traba con preguntas muy pendejas que el mentor te resuelve muy rápido cuando estás cara a cara. Y lo que yo me preguntaría es estos pendejos. O sea, si les preocupan 15 mil pesos, yo he pagado por mis mentores, o sea, por Gary Vee, por Grant Cardone, me costaron 100 mil dólares cada uno. Deja los 500 pesos. Ve a tu biblioteca y son gratis. Y hay muchísimos libros de muchísimos temas. En tu escuela, universidad, donde sea, hay libros. Pero no, o sea, ¿por qué gastar nada cuando puedes gastar 15 mil pesos en 5 horas? Y según el argumento de Carlos Muñoz, es por todo la guía práctica. Supuestamente. Pero como lo acabo de mencionar hace como dos minutos, Carlos Muñoz no tiene ninguna experiencia práctica en casi ningún negocio. Como les dije, en cursos tal vez sí. Tal vez en inmobiliaria un poco tal vez. Pero en los demás negocios que hay en el mundo, que son muchísimos, él no tiene nada de experiencia. Él no le puede ayudar a nadie con nada de eso. Y todavía la justificación es, ah, pero yo gasté 100 mil dólares con Gary Vee y Grant Cardone por dos horas. ¿Es en serio? Esa es la justificación. Es de que, ah, no, yo cobro 15 mil pesos por cinco horas y yo he pagado dos millones de pesos por dos horas. Y es como que, ah, entonces sí. Entonces, así se conviene. Es de que no. O sea, no conviene el tuyo y tampoco conviene el de Gary Vee y Grant Cardone. ¿No saben quiénes son? Son también estos gurús. Grant Cardone sí es de verdad un gurú muy falso. Gary Vee estoy como que dudando porque hay cosas buenas, luego cosas medias raras, no sé. Pero sí, solo porque tú gastaste un millón de dólares, perdón, 100 mil dólares, en un curso de dos horas con Gary Vee, no te da el derecho de cobrar 15 mil pesos por cinco horas. ¿Qué me dirían? ¿Que estoy pendejo de haberlos comprado? Mi canal explotó gracias a haberme sentado dos horas con Gary Vee. No necesitaba más. Necesitaba acortar, necesitaba los atajos nomás, güey. Pero déjenme en los comentarios qué piensan que me costó 100 mil dólares el trabajo con estos cabrones, para que vean lo aganga que es sentarse conmigo, güey. O sea, la verdad estoy pendejo de lo barato que me vendo. Aquí Diego nos dice, bueno, ojalá algún día te hagas famoso y digan tus seguidores, guau, te seguimos desde que te hicieron pendejo con 15 mil pesos. Esa, respóndela tú, güey. ¿Tú crees que te han seguido? Yo creo que me han seguido, yo creo que el curso ya se pagó. De pura view, obviamente, más lo que... ¿Cuánto crees el retorno de inversión real al Chile de esos 15 mil pesos? ¿Al día de hoy? No, való todo, való todo, güey. ¿Cuánto has ganado en clientes, en facturación, en regalías, en relaciones, en viajes? Ponle un número. Yo creo que ya estamos en el millón de pesos. Sí, con un millón de pesos. ¿Retorno de inversión? ¿Cuántos meses fue eso? Cinco. ¿Retorno de inversión de 15 mil pesos o un millón de pesos en cinco meses? Y ahí tienen, el millón de pesos en cinco meses. Todo gracias al máster Muñoz. Sin el máster, nada es posible. Todo por gastar 15 mil pesos en su curso de cinco horas. O sea, cinco horas, básicamente, es todo lo que necesitas para ganar un millón de pesos. Eso es todo. Y eso está cómico, porque ni siquiera quisieron como que mentir bien, ¿saben? O sea, todavía, no sé, 100 mil en cinco meses, o sea, 100 mil entre cinco son 20 mil al mes. ¿Todavía, tal vez, puede que sea razonable? Un millón es simplemente, o sea, no es cierto. ¿Con qué negocio? ¿Qué negocio tiene Julio Yero que le da un millón de pesos en cinco meses? ¿Su canal de YouTube? No. Se los aseguro que no. Eso está asegurado. ¿Con qué? ¿Con su agencia digital, la cual, al entrar a su página web, te marca como un sitio no seguro y no te deja entrar? ¿O cuál? ¿Qué negocio? No entiendo de qué está hablando. Mi querido Diego Cabrales López, ese millón de pesos es el que te falta y por el cual estás emputado y por eso estás haciendo comentarios pendejos. Síguele otro mazo. César nos dice, 15 mil por ir a escuchar delirios de grandeza de este hipster, jajajajajaja, te la dejó ir y sin saliva. Bersec 17 nos dice, nadie en su sano juicio pagaría 15 mil pesos por uno de esos cursos piteros. Puevelo a repetir, por favor. Nadie en su sano juicio pagaría 15 mil pesos por uno de esos cursos piteros. Mira, el año pasado vendimos 100 millones de pesos en educación, para que te des una idea más o menos de cuántos pendejos hay. 100 millones de pesos, el último año nada más en educación. O sea, creo que se llama, ¿cómo se llama su empresa? Instituto 4S, creo que algo así se llama. Si han visto su página, de sus cursos, creo que a todos les quedaría muy claro que no vendieron 100 millones de pesos el último año. Porque su página es un asco y es una manera muy fácil de ver cuánto ganan realmente. Si tú ganas 100 millones de pesos de un producto, de un servicio, de una página de internet, o sea, mínimo, métele un millón a la página. O sea, no sé, 100 mil pesos a la página. Esa página que tenían ellos, lo podría hacer yo, o sea, en 10 minutos en Wix. CeroBG dice, con esos 15 mil hubiera pagado mi título de contador público. Carita llorando. CeroBG, ¿y para qué quieres el pinche papel ese güey? Seguro para llegar con tu jefecito Godín y decirle, oiga jefecito, ya tengo aquí el papel que avale que soy más chingón. Y ese día, seguro vas a estar pensando cuatro horas cuando estés limpiando tu topper ahí. ¿Cómo se lo vas a decir a tu jefecito? En el mundo real el papel vale madre. Nunca en mi vida he enseñado mi título universitario de las dos carreras y de las tres maestrías que tengo así relevante. Entonces, digo, por eso escribí el libro de las 11 mentiras de las escuelas de negocio. Pero bueno, la gente, yo no sé, seguro es un Godín y quiere ser un gran Godín todas sus vidas. Entonces, pues, muchos saludos a los Godínes que no han visto que el juego de este mundo es bien diferente. Antes creo que la gente estaba mal en decir que solamente podía ser empleado. Que ser empleado era lo mejor, era lo único y cualquier otra cosa estaba mal. Creo que eso estaba mal. Pero ahora estamos al revés, en mi opinión, en muchas cosas. Ahora, ser empleado es malo y lo que tienes que hacer es ser tu propio jefe, ser emprendedor, ser, no sé, X y Y cosa. Y no, o sea, no es uno ni otro. En mi opinión, yo he sido, yo fui Godín por cinco años. Ahora ya tengo tres años siendo emprendedor. Y quien diga que ser Godín es todo malo, no es cierto. Quien diga que ser emprendedor es todo bueno, tampoco es cierto. No todo mundo está hecho para ser Godín o ser emprendedor. Cada quien tiene sus objetivos, tiene sus metas, depende de qué tipo de estabilidad económica busca, entre muchas otras cosas. Hay gente que no quiere ser emprendedor, no quiere hacer un producto, no le nace eso. Prefiere nada más ir a su trabajo, hacerlo bien, que le paguen de seis a nueve. De nueve a seis más bien. Y después ya tener el fin libre y no hacer nada del fin y ir con sus amigos, sus hijos, su familia o lo que sea. O sea, depende de cada quien y no es que ser Godín sea malo o sea bueno o que ser emprendedor sea malo o sea bueno. Pero bueno, aparte de eso, se me hace muy curioso cómo Carlos Muñoz siempre le tira a las universidades. Pero después dice, ah, pero yo tengo diez carreras y diez maestrías, ¿no? Es como, se nota lo falso que es. Pablo de Anda nos comenta, vaya violadón que te pegó Carlos Muñoz. Sin saliva, sin nada, que me la dejaste... Vaya violadón, pues... Pues sí, ¿no? Pero la pregunta es, si no estás dispuesto a que te violen, ¿cómo vas a crecer? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, yo todo este juego lo veo como un juego de invierto y retorna, invierto y retorna. Y por supuesto que hay que tomar de esas decisiones lo más acertadas posible. Esa es una decisión de inversión. Totalmente de acuerdo con Carlos Muñoz aquí. Si tú nunca fuiste estafado, ¿realmente eres emprendedor? ¿Realmente eres inversionista? Piénsalo. Ya, gente, hasta aquí les voy a dejar ya con un último clip. De verdad me cae bien Julio Llero, pero siento que Carlos Muñoz lo está manipulando, honestamente. Yo le quiero dar a entender en este video como que Julio Llero fuera millonario, como que Julio Llero ahora come en los lugares más finos del mundo y no sé qué. Pero él mismo admite que, dado que gastó todo su dinero con Carlos Muñoz, sus ahorros, todos los gastó, el primer mes apenas tenía dinero para poder comer. Net Buitimea G dice, ya te vi comiendo frijoles todo el mes, siempre pobre, nunca impobre, jajajajaja, te amo. Pero si todo lo que come Julio son frijoles, o sea, ¿cuál es la...? Siempre he comido frijoles. Si todo lo que come Julio es puro mugrero, o sea, ¿qué le dices a eso tú, güey? No, pues normal, ¿no? ¿Te afectó tu dieta después de ese mes? No. No. Bueno, el primer mes yo creo que sí, güey, ¿sabes?